Hola, yo me llamo Adriano Coyoc Camal, pues yo opino sobre un México en el futuro más limpio, más seguro, como se ha estado haciendo en estos tiempos, pero si se necesita la cooperación también de nosotros los mexicanos, si para en caso por ejemplo del medio ambiente, que es el aire natural que uno respira, y el trabajo me parece que es para todos, no tanto para ser nuestro dirigente de México, sino también nosotros también debemos de cuidar nuestro medio ambiente, en donde yo labore 30 años en la semana, y que bueno que nuestros dirigentes que lleguen a ese poder y que también se preocupen como lo han estado haciendo hasta ahorita, yo veo y palmo que la tarea no es nomás para él, sino es para todos nosotros como mexicanos. Sí. 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 Sí.